Y esos no manejan así. Esos no manejan así. Y esas gachuelas estaban bien padres todavía. Pero las demás antes estaban más padres. Cuando te levantabas todas las mañanas los domingos. Cuando te levantabas todas las mañanas los domingos. Prendías tu televisión y decían. ¡Estamos en familia con! ¿Y eso escuchaba así? Pero hoy todos lo quieren modernizar. Todos lo quieren hacer. No es una electrónica. Lo bueno que yo. A mi nivel la traigo bien entrenada. Y por eso. Música infantil. Y por eso. Oye. ¡Sí! Música infantil. Por ejemplo. Había un payaso de esa época que cantaba.